Estamos en la provincia de Guarantina, ya está listo nuestro compañero Heriberto Mariscal, ya que las autoridades están preocupadas por el aumento en los accidentes de tránsito que se han registrado, sobre todo en el último fin de semana. Heriberto, buenas tardes. ¿De cuántos accidentes estamos hablando? Adelante. Hola, buenas tardes. Pues el primer hecho de accidentalidad sucedió en la vía que conduce del municipio de San Gil al Socorro, jurisdicción del municipio de Pinchote. Allí un ciudadano que pretendía cruzar la vía nacional fue arrollado por una camioneta. Por fortuna, esta persona no sufrió lesiones de gravedad. Otro de los hechos sucedió en la vía San Gil-Bucaramanga, sector aledaño al balneario Pozo Azul. Allí un vehículo colisionó contra un tractocamión y por poco el automóvil cae a la quebrada Curití. Por fortuna, en este hecho no se presentaron personas lesionadas de gravedad. Esta es toda la información por el momento. Desde el municipio de San Gil, continúen compañeros con más noticias desde Estudios.